Tres cocineritos hicieron un postre Adentro le pusieron azúcar y miel Batieron, batieron y al horno lo pusieron Vino un gallito y se lo comió ¡Ajám! Vino un sapito y se lo comió ¡Ajám! Vino un patito y se lo comió ¡Ajám! Hola señor Cami, ¿me escuchás? Sí señorita, escucho ¿Te parece si nos despedimos? Sí, dale Chau chicos, esperamos que les haya gustado nuestra actividad Y no se olviden Salas Celeste, los queremos mucho